hola bienvenidos a nuestra clase de hoy hace muy poco hicimos un pesto acá estamos viendo cómo se prepara es súper fácil sólo es unir ingredientes en la descripción de este vídeo y en el segmento de anotanita les dejaré la receta por supuesto también pueden usar un pesto comprado hay varias marcas muy buenas como ven hay muchas cosas que podemos preparar con el pesto como estos raviolitos fritos como pastas en fin infinidad de preparaciones ahora vamos a preparar estos bolobanes con pesto y mermelada de piña podemos sustituir la mermelada de piña por jalea o dulce de membrillo ya sea hecho caseramente o comprado siempre hay que ver nuestra mejor opción de acuerdo a nuestros tiempos y posibilidades y lo que tengamos en casa y bueno no se olviden que en el segmento de anotanita tendrán toda la receta detallada y también en la descripción es de este vídeo ahora vamos con los ingredientes tenemos el pesto que es el ingrediente estrella de esta receta tenemos la mermelada de piña podemos sustituir por membrillo tenemos que son queso que se derrita y tenemos los bolobanes y en el siguiente segmento comenzamos muy simple de preparar con dos cucharitas vamos a ir colocando la mermelada de piña dentro de cada bolobán más o menos media cucharadita por bolobán y mientras yo lo sigo rellenando quiero contarles que este es un perfecto bocadito para tenerlo listo y llevarlo al horno cuando llegan nuestros invitados es muy rápido de hacer como ven y simplemente rellenar si usáramos el dulce de membrillo simplemente vamos a cortarlo en cuadritos y vamos a colocar un cuadrito en cada bolobán como ven súper súper simple ahora vamos con el pesto con otras dos cucharitas vamos a irlo colocando en cada bolobán hasta rellenarlo bien y mientras yo lo sigo haciendo recuerden que estos bolobanes es una perfecta opción para un bocadito para la navidad o para cualquier fiesta o reunión que tengamos quedaremos súper bien con nuestros invitados y bueno terminamos con el pesto y vamos a lo siguiente que es súper simple vamos colocando el queso apretamos un poquito para que se pegue y listo muy fácil yo estoy usando un queso gruyere rallado también podemos usar queso mozzarella recuerden usar un queso que se derrita para que el resultado sea mejor los vamos a ir colocando en una fuente de horno sobre papel manteca esto es súper simple recuerden que los vamos a hornear en el momento que lleguen nuestros invitados y también dejen un espacio entre bolobán y bolobán es mejor que no estén tan pegaditos y bueno mientras yo sigo terminando no se olviden de preparar esta receta miren los ya están listos así que ahora los vamos a acomodar en un plato de presentación hay que servirlos calentitos miren qué bonito se ve la vista bien presentaditos y muy ricos activen la campanita así van a saber cuando yo subo un vídeo anímense a prepararlos van a ver que es un bocadito delicioso y súper rico la combinación entre el pesto y el dulce de la piña o el dulce del membrillo es muy rica pues ha sido un gusto espero que les guste esta receta para hornearlos el horno debe estar precalentado aproximadamente unos 15 minutos el tiempo exacto dependerá de cada horno también podríamos cocinarlos en la freidora de aire no 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 no